Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de InDesign en el que os voy a intentar enseñar a hacer este documento multipágina que estáis viendo. Es un documento de páginas enfrentadas y para ello voy a ir intentando explicando según avanzo una serie de conceptos que son básicos en el manejo del programa. Este tutorial será largo así que lo haré en varios vídeos porque tendré que ir explicando cada uno de los conceptos básicos del programa. Vamos a empezar sin más. Comando N, hacemos un documento nuevo. En este caso el documento es para imprimir. Bien, lo primero que tengo que introducir en este ejercicio es el concepto de páginas enfrentadas o páginas opuestas. Vamos a empezar por ponerle el nombre al ejercicio. Esto es muy sencillo. Y el tamaño. Son 170 x 240. Vamos a trabajar en milímetros. Mucha gente que trabaja en diseño editorial puede trabajar en picas y puntos o en cíceros. Tened en cuenta que según marquéis aquí las unidades, luego a posteriori aparecerán las reglas del documento y las reglas del programa, tanto la horizontal como la vertical, así como todos los campos del programa aparecerán en estas unidades, las que elijáis vosotros aquí. Se pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, sin tener que venirse para acá, durante el trabajo con InDesign, puedes cambiarlo haciendo botón derecho sobre las reglas. Yo voy a trabajar en milímetros. Como digo, algunas personas especialistas trabajan en cíceros o trabajan en picas en el mundo anglosajón. Se suele trabajar en picas. Yo voy a trabajar en milímetros. Una vez puesto el tamaño, vamos a ver que es un documento de páginas opuestas. Mira, InDesign es un programa que te va a permitir hacer dos tipos de documentos. El más común por el que son famosos este tipo de programas de autoedición son de páginas opuestas. Ejemplos. Pues este que estáis viendo aquí. Todo lo que se pueda parecer a un libro, a una publicación tipo revista, tipo libro, tipo periódico, tipo folleto, encuadernado, o cualquier cosa que vaya a ser encuadernada y que tenga unas páginas una al lado de la otra, digamos que InDesign es el mejor programa para hacerlo. Pero el programa también te permite, si yo quito esto, hacer una serie de páginas de que se llaman sueltas. Páginas sueltas podrían ser, por ejemplo, para hacer algo tan sencillo como un cartel, que también puedes hacerlo en InDesign si ves que tienes que manejar mucho texto. Cualquier cosa que tenga mucho texto, yo siempre os recomiendo que utilicéis InDesign. ¿Vale? Illustrator es un programa más orientado al dibujo, ya sea de pictogramas, ya sea el dibujo de marcas, ya sea el dibujo de incluso ilustraciones vectoriales de cualquier tipo, cualquier recurso gráfico que necesites confeccionar con dibujo vectorial. Pero en la hora de trabajar con texto, el programa que realmente parte la pana es InDesign, con enorme diferencia. El tiempo que te hace ganar es muchísimo más del que te puede permitir Illustrator. Entonces, repito, para hacer carteles, para hacer, por ejemplo, la papelería de una empresa, tipo hoja de carta, tarjeta de visita, incluso cualquier tipo de folleto plegado, tríptico, díptico, cuadríptico, todos estos, los puedes hacer quitándole lo de páginas opuestas. ¿Vale? Incluso hay cosas que se os ocurra, no sé, un mantel, yo qué sé, un calendario, todo depende de que vaya a ir encuadernado o no. Entonces, páginas opuestas en principio es para libros y revistas y eso, ¿no? Número de páginas. Bueno, cuando hacemos algún tipo de publicación no siempre sabemos cuántas páginas va a tener. Así que para que veáis cómo se trabaja, yo voy a empezar por ponerle solo una. Si tenéis que tener en cuenta que siempre que hagáis un libro, tiene que ser múltiplo de cuatro. Nunca podéis tener un libro que tenga un número de páginas múltiplo de... O sea, que termine en tres o cosas similares, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser la tabla de multiplicar del cuatro. ¿Qué más? Bien, marco de texto principal. Es una opción muy particular que ya más adelante os voy a explicar en principio para qué es. La vamos a marcar en esta ocasión concreta, ¿vale? Para los libros, por ejemplo, de lectura más comunes, en los que no hay ningún tipo de ilustración, fotografía... Para ese tipo de libros esto es sin duda interesante utilizarlo. ¿De acuerdo? Ya os contaré lo que es. Ahora es difícil que os lo explique sobre la marcha, pero básicamente el marco de texto principal lo que nos va a permitir es que en todas las páginas del libro aparezca un marco de texto que va a poder ser reemplazado o va a poder ser modificado fácilmente y entonces se puede cambiar del tirón en todo el libro. Una forma rápida de explicarlo sin enseñároslo. Vamos para abajo, columnas y medianil. Bien, esto lo que nos va a permitir en principio sería dibujar unas guías. O sea, si yo por ejemplo le digo que quiero hacer tres columnas, el medianil en realidad es una mala traducción, sería el corondel. Vamos a darle a crear para que lo veáis. Lo que me va a pasar es que me va a aparecer una página con tres columnas. Bien, estas líneas moradas o magenta son en realidad como las guías normales, o sea, no se imprimen. Se llaman guías de columna, pero es para que tú visualices. ¿Son necesarias utilizarlas? No. ¿Pueden ser interesantes en un momento dado? Pueden ser interesantes en un momento dado. Yo personalmente no las uso o no las uso mucho, entonces lo que voy a hacer es que no las voy a poner. En un momento dado prefiero casi incluso trazarlas yo con guías en lugar de usar las que te da el programa. ¿De acuerdo? Porque eso puede condicionar cuando tú colocas texto, cuando metes texto. Si tienes unas guías, unas columnas definidas, el programa te va a meter el texto en esas columnas y puede que no sea lo que te interese. Entonces voy a empezar de cero, voy a hacer el documento nuevo y como digo, no voy a utilizar esas columnas. Ahora luego veréis que sí que las voy a utilizar, pero en realidad las voy a hacer yo de otra manera. Por lo tanto, siempre que no queráis usar columnas, le dejáis esto en uno, en media anisla igual, porque cuando dices una columna, en realidad es la caja tipográfica y sin más. Márgenes. En este caso no son simétricos, ni son iguales, con lo cual hay que quitar aquí la cadena. Ahora le vamos a decir 26 aquí, 12 interior y el exterior son 20. Fijaos otra cosita, cuando decimos que el marco de texto, o sea, perdón, cuando decimos que el trabajo no es de páginas enfrentadas, es curioso porque el nombre de los márgenes cambia. ¿Veis? Superior, inferior sigue, pero izquierda, derecha. Sin embargo, en el momento que él sabe que va a ser como un libro, lo llama margen interior y margen exterior. Voy a volver a ponerlo. Bien. Uy, Dios mío, la he liado, perdón. Me he metido en el área de sangrado. Bien, aprovecho. Me he equivocado, esto estaba aquí, pensaba que se haya cambiado. Vale. Área de sangrado y anotaciones. Esto lo veremos en ejercicios posteriores, pero en principio, para este ejercicio, vamos a ponerle sangrado. El sangrado suele ser de 3 milímetros, por lo menos en España, es lo más común, al menos que te diga algo diferente el impresor. Se suele poner, sobre todo, para trabajos que sabes que incluyen cualquier tipo de fondo o de diseño que va a sangre, es decir, que va hasta el borde de la página. En este caso, en este ejercicio, si veis, ninguna página tiene fondo, excepto la primera y la última. ¿Vale? Entonces, la primera y la última, que tienen como un color gris, la portadilla o la portada, lo que sea esto, sí que va hasta el borde, por eso necesitamos que tenga sangrado, ¿vale? De 3 milímetros. Área de anotaciones, en principio, no. Esto es para poner las marcas de corte, ya lo veremos en otro ejercicio. Vamos a darle a crear. Y, en principio, esto es lo que tenemos. A ver, yo voy a poner en mi espacio de trabajo avanzado. Podéis ponerlo como prefiráis. Si lo queréis dejar también en aspectos esenciales. Cualquiera vale, ¿ok? Este me parece interesante porque es de aspectos esenciales, porque viene estilo de párrafo y de carácter, que es de lo que más se usa, viene aquí combinado. Páginas, es también de lo que más se usa. Muestras también, según cómo trabajes, pues que lo uses mucho. Bien, en principio solo tenemos una página, mirad. Y hago zoom, el documento solo tiene una página. El zoom con al rueda. Aquí, en este apartado, panel páginas, tenemos, por un lado, de esta raya para abajo, las páginas del documento. Si yo quiero añadir páginas, se le da a este botón, por ejemplo, y voy creando páginas nuevas. ¿Lo veis? Le voy a deshacer con comando Z. No es la única manera de crear páginas, hay muchas otras. Y de esta raya para arriba, aparece lo que se llaman las páginas maestras. Entonces, ¿qué son las páginas maestras? Es el primer concepto que voy a empezar a explicar. Pero antes de eso, vamos a empezar por meter el texto. Una de las cosas que quiero hacer hincapié es que si yo hago un clic aquí con la flecha negra, veis que tengo ya un marco. Este marco es porque tenía activada la opción de marco de texto principal. Mirad, si yo hago un documento nuevo, igual que el anterior, y le quito lo de marco de texto principal, fijaos que en este, que no tiene el marco de texto principal, aquí no hay ningún marco de texto. Así que la primera cuestión de qué es un marco de texto principal la veis aquí. Cuando lo pones, ya aparece con un marco tanto aquí como en las páginas maestras. Aquí dentro, que ahora lo veremos, también dentro hay dos marcos de texto principal. Sin embargo, en el documento que acabo de crear sin marco de texto principal, en este, si tú quieres poner texto, vas a tener que hacer tú el marco. Vas a tener que arrastrar y hacer tú el marco y meter texto. ¿Ok? Vale, pues volvamos al otro y os cuento. Vamos a meter todo el texto de golpe. Cuando trabajamos con InDesign hay muchas formas de meter texto. Tú lo puedes meter copiándolo, por ejemplo, de otro archivo que te hayan dado. Si el escritor te ha dado un archivo de Word, tienes dos opciones. O abres el Word y empiezas a copiar y a pegar, que no es como lo más rápido ni lo más eficiente. O haces el archivo colocar, que es quizás lo más inteligente. Vamos a empezar por seleccionar el archivo de texto que quiero colocar, pero en este caso, normalmente os recomiendo que siempre que coloquéis texto le deis a esta casilla. Mostrad las opciones de importación, porque si no lo haces, no te va a dar un montón de opciones. Vamos a darle a abrir. Estas opciones son interesantes, sobre todo para quitarle el formato a lo que ya venga, porque normalmente los escritores o cualquier persona que te pase un documento siempre va a utilizar un procesador de texto, es lo normal, ya sea Word o cualquier otro. Y van a tener siempre unos estilos que ya vienen con esos programas. Entonces siempre es conveniente darle a opciones de importación, quitar los estilos o conservar modificaciones locales, lo cual quiere decir que si la persona que sea le ha dado a subrayar determinadas palabras o ha puesto de color rojo determinadas palabras, las va a mantener para que tú puedas saber cuáles son, decidir si quieres poner esto o no ponerlo, en fin. Esto según vayáis aprendiendo el programa lo entenderéis mejor. Vamos a darle a ok, solo quitar estilos, ok. Y ahora a la hora de colocar el texto es muy importante que os fijéis que donde hay un marco de texto ya hecho, como os dije antes aquí hay un marco, cuando te pongas encima con el texto aparecerá entre paréntesis. Si os fijáis aparece ahí un pequeño paréntesis. Y además, curiosamente, el texto que aparece es además el texto real que estás importando. En el momento que tú te salgas de un marco de texto, te sale el cursor de otra manera, ¿veis? Aparece como con un piquito. Eso quiere decir que, ojo, si haces clic aquí, el texto se meterá dentro del marco. Si haces clic aquí, el texto se meterá fuera del marco principal. De hecho, si lo haces un pelín por fuera de aquí, te puede parecer que está dentro... Ah, bueno, se ha metido porque es inteligente, pero hay que tener cuidado, porque a veces nos salimos un pelín y se hace el marco fuera, ¿ok? Entonces, siempre que coloquéis texto, si tenéis un marco previo, aquí en todo el centro, hacéis clic. Mirad, una cosa interesante que tiene el programa de hace unos años es que yo acabo de colocar el texto, el texto es muy largo, ¿no? Bueno, el programa automáticamente me ha generado más páginas. ¿Lo veis? Esta es otra de las ventajas de usar un marco de texto principal. Si no tenemos un marco de texto principal, el programa no nos va a generar más páginas. ¿Ok? Si yo ahora lo di para abajo, veo que el programa me ha generado más páginas y además, cada una con su marco de texto principal hasta que ya se ha puesto todo el texto y entonces ya no genera más páginas. Bien, estas páginas están enlazadas entre sí. Si queréis verlo, solo tenéis que darle a Ver Extras, Mostrar Enlaces de Texto. Como podéis ver, en el momento que yo seleccione una caja, me va a mostrar todas las cajas que están encadenadas. Así es como funciona InDesign. ¿Ok? Vale. Bueno, esto de que se te generen páginas automáticamente, está relacionado con el marco de texto, pero también con una opción que está en Preferencias. Mirad, InDesign, Preferencias, creo que es Texto. Aquí hay una cosa que se llama Reflujo de Texto Inteligente. InDesign nunca funcionó como un procesador de texto en el sentido de que en Word, según escribes tú, el programa te va haciendo páginas nuevas. En el momento que llegas al final de la página 1, se inventa la página 2. InDesign nunca funcionó así hasta hace 6 o 7 años que metieron esta función del reflujo de texto inteligente. Si tú quieres que se te generen nuevas páginas, esto tiene que estar activado. Incluso, si quieres que se te eliminen páginas vacías, tú marcas esto y entonces, no sé, imaginemos que estás aquí y de repente has decidido que vas a seguir haciendo una página nueva, entonces tú dices, insertar un salto de página. Ahora, el programa, le voy a decir que me haga una página nueva, a ver, ahí, vale. Yo empiezo aquí a escribir, a ver si me hace caso. Y ahora, al borrar, ah, perdón, que es que no lo he encadenado, disculpa. Es que me he hecho un lío. Bueno, ahora se están encadenadas. Lo que quiero decir es que en el momento que el programa detecta que una página está vacía, me la borra. Ojo, eso solamente lo hace si tienes activado esto que acabo de decir, de eliminar páginas vacías. Hay que tenerlo, bueno, esto depende de cada uno, de cómo le guste trabajar, si sabes que esto existe y cómo está funcionando, no está mal que lo pongas. Si te vas a hacer un lío, déjalo como está. Perdón. Bueno, sin más, veis que el libro, de momento, tiene seis páginas. Si miramos el documento que yo os he pasado, en realidad son ocho. Conclusión, me van a faltar páginas y las voy a tener que crear yo. Pero no pasa nada. Ya iréis viendo cómo se crean. Bueno, otra cosa que suele pasar cuando importas texto, voy a hacerle un documento nuevo, a ver si por casualidad pasa. Mira, he hecho un documento nuevo, le voy a decir colocar y voy a colocar este texto sin opciones. Vamos a ver si con opciones, a ver qué me dice. Y le voy a decir conservar estilos, que es lo que suele venir por defecto. Vale, en este caso lo que quería enseñaros es que cuando traes un documento de texto y no le quitas el formato, viene con el formato con el que ha sido escrito. De hecho, este texto estaba escrito en helvética, pues ahí la tienes, la helvética. Si viene de Word, lo más normal es que incluso aquí en estilos de párrafo aparezca un estilo de párrafo que ya viene de Word o varios estilos y vienen con un disquete, un iconito de un disquete, que sepáis que eso es normal cuando lo traes de otro programa. En este caso, como yo lo he colocado quitándole el formato, no me sale en el panel de estilos de párrafo, no me sale nada raro. Bien, pues sin más, vamos a empezar haciendo el estilo de párrafo que es el más común, que es el de texto corrido. Para hacer estilos de párrafo, como os he comentado otras veces, hay muchas formas. Se puede seleccionar algo y empezar a hacerlo, se puede dar formato al texto y luego a partir de ahí crearlo, se puede meter el cursor dentro, en fin, hay muchísimas formas. Yo en este caso, para hacer el de texto corrido, lo voy a dejar sin seleccionar absolutamente nada, ¿vale? Voy a clicar aquí afuera, que no hay nada seleccionado y me voy a asegurar que estoy aquí en párrafo básico y voy a empezar a decirle desde el desplegable, no estilo de párrafo. Yo los número normalmente, así que voy a empezar numerándolo. Texto corrido. Aquí habría que tener, por supuesto, las fuentes instaladas. Ahí, Adobe. Adobe Gramom Pro, esta es la fuente que vamos a usar para el texto corrido. El tamaño es 10, el interlineado en este caso es automático. Fijaos cuando está automático, aparece siempre con un paréntesis. ¿Qué significa interlineado automático? Muy sencillo. El programa calcula un 20% del tamaño del cuerpo. Si el cuerpo es 10, el 20% de 10 es 2, con lo cual 10 más 2, interlineado de 12. Eso es lo que significa interlineado automático, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En principio esto lo vamos a dejar así. Vamos al siguiente apartado, que es el de formato de caracteres avanzados. Este apartado no se suele tocar mucho, es raro que se toque, pero hay un apartado aquí fundamental, que es el del idioma. Esto es fundamental. Si no ponemos y nos aseguramos que aquí el idioma es español, habrá cosas como el diccionario o la partición de palabras por sílabas, que no van a funcionar correctamente. A veces tenemos versiones piratilla de Adobe y entonces se pone por defecto aquí en inglés o cualquier cosa. Entonces siempre revisad que aquí ponga idioma español. Vamos al siguiente apartado, que es el de sangría y espaciado, y aquí aparecen muchas opciones. La primera es la de la alineación. En este caso, si nos fijamos en lo que tenemos de texto, el texto está justificado. No sé si lo veis, más o menos queda como un bloque uniforme, entonces que está justificado, ¿lo veis? Pues le decimos justificar. Y ahora resulta que hay cuatro tipos de justificado. El más común de todos es con la última línea a la izquierda. O sea, es un justificado que la última línea, para que no quede rara, se alinea a la izquierda. Esta es. Bien, en este apartado, otra cosa que vamos a tocar es la sangría de primera línea. La sangría de primera línea es esto que veis aquí, que supuestamente ayuda al ojo del lector a saltar de una línea hacia el comienzo del siguiente párrafo. Este cachito de hueco, este mordisco, se llama sangría de primera línea y muchas veces equivale al tamaño del cuerpo de la letra, con lo cual en este caso vamos a seguir la regla así como más tradicional. Y aunque estemos trabajando en milímetros, nosotros vamos a escribir las medidas en puntos. Si el cuerpo de mi texto es 10 puntos, pues aquí yo voy a escribir en sangría de primera línea 10pt. Cuando yo le dé a la tecla tabulador para pasar a otro campo, él convierte los puntos a milímetros. Así que bueno, lo dejáis así en 3,528 y ya está. Vamos a ir ahora a otro apartado que es fundamental en InDesign, es de los más importantes, que es el de opciones de separación. Vamos, en principio esto lo ignoramos, lo ignoramos, todos estos los ignoramos y vamos a opciones de separación. Opciones de separación es uno de los apartados quizás más desconocidos, creo yo, o más infrautilizados y es de los más potentes que hay. Parece que es todo como un apartado nada más, pero en realidad aquí hay como cinco cosas. Esto que aparece como mantener con anterior es una cosa que no tiene nada que ver con esto que aparece que dice no separar de las siguientes líneas. Esto es otra cosa diferente, que nada tiene que ver con esto y que nada tiene que ver con esto. Pero además, esto que está aquí, que lo vamos a pulsar, a su vez tiene dos usos muy distintos. Este y este. Yo solamente os voy a explicar en este ejercicio este y este, ¿vale? Bueno, y este quizás, bueno sí también este, perdonadme, pero no me acordaba. Es un apartado muy potente. Ahora os iré desglosándolo todo. Empezamos con el control de viudas y huérfanas. En otro programa ordenador directamente lo llaman viudas y huérfanas. Aquí en InDesign lo haces tú. ¿Qué quiere decir eso? Consérvame todas las líneas juntas al principio o al final del párrafo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no quieres que, por ejemplo, al final de este párrafo se quede una línea suelta aquí en la página de arriba o al revés, que en un momento dado... Uy, perdón, que me he saltado. Bueno, que en un momento dado, aquí te lo explica precisamente, una línea se quede suelta también en una columna o en una página. Estos son las viudas y las huérfanas, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, nosotros le decimos cuántas líneas como mínimo tiene que haber al comienzo de cada... Al final de cada columna o al final de cada página o al comienzo de ellas, ¿vale? Entonces, le decimos en principio, para este ejercicio yo he pensado que 2 y 2, aunque tú puedes poner 3 y 3 o 2 y 3. Esto ya depende de cada uno del gusto. En principio, así lo que te asegura es que nunca se te va a quedar una línea suelta, ¿vale? Siguiente apartado que tenemos que tocar es el de la separación de sílabas. Bien, por defecto viene siempre pulsado. No siempre es interesante separar por sílabas. En un trabajo como este que va a estar justificado, ¿vale? Es fundamental que esté la separación por sílabas. Aquí los podéis ver. Si no los tuviera, sería un problemón porque habría muchos ríos. Ya habrá seguro algunos, pues si no tuviera la separación habría muchísimos más. Estos parámetros no son muy difíciles de entender. Vamos a modificarlos más o menos diciéndole que parta solamente las palabras que tengan como mínimo 7 letras. Así se evita que se te partan palabras muy cortitas. Vamos a decirle que nunca nos parta antes de la cuarta letra. O que por detrás, digamos, nunca te deje tampoco menos de 4 letras. Por detrás del guión me refiero. Este apartado que se llama límite de separación 3 guiones, lo que quiere decir es cuántos guiones como máximo permites que aparezcan. Vamos a ponerle 2. De acuerdo, según los manuales de estilo de distintas publicaciones, pues bueno, es incorrecto como poner muchas líneas partidas por guiones. Pues no sé si porque queda feo, porque incomoda la lectura, etc. Vamos a decirle que no haya más de 2 líneas partidas por guiones seguidas. Esto de zona de separación es solo utilizado para la alineación de izquierda. Cuando está alineado a la izquierda, no justificado. Y bueno, este deslizador es simplemente para que el programa, según sus algoritmos, pues al final te dé más guiones o menos guiones. Alguien puede pensar, ah, bueno, pues genial, con menos guiones siempre queda mejor una publicación. Bueno, pero es que al final siempre es un equilibrio entre partición de palabras y espacio desperdiciado del papel. De acuerdo, entonces voy a dejar aquí en principio porque esto es una práctica de iniciación. Otra cosa que voy a desactivar es separar por sílabas la última palabra. Pues no, la última palabra para evitar que sea una palabra ladrona. Una línea ladrona vamos a dejarlo sin separar de ese modo. Al final, o sea, cuando queda una última palabra muy larga no te la va a cortar. ¿Vale? Y así no queda una línea suelta con una palabra corta. Seguimos. Ya está. Yo creo que esto ya son las características del texto corrido. Bien, como creé el estilo sin tener nada seleccionado, en principio no está aplicado. ¿Cómo se aplicaría? Normalmente para aplicar un estilo de párrafo os recuerdo que basta con poner el cursor dentro del párrafo correspondiente y darle un clic. Bien, cuando tú le das un clic es solo ese párrafo en el que está el cursor en el que se convierte. Si seleccionas un marco completo, como es el caso de esta página, y le haces un clic, vale, en este caso como están los marcos enganchados, enlazados, no se me va a convertir. Pero los marcos que están sueltos, mirad. ¿Veis? Los marcos que están sueltos sin enlazar, sí que se convierten cuando tú seleccionas el marco. Hay que tener cuidado porque cuando clicas aquí se convierte automáticamente. Entonces, ¿cómo se le da formato a todo un texto que quieres tener? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas, la que yo voy a hacer es, te metes dentro, con doble clic, por ejemplo, seleccionas todo el texto con comando A o control A, y como podéis ver, todo el texto, como están los marcos enlazados, todo el texto se selecciona, ¿no? Se queda resaltado en color negro. En ese momento haces un clic aquí. Si apareciera un más, es porque habrá algo que viene con el documento, digamos que viene con algún formato diferente. O quizás yo, sin querer, he tocado algo mientras os explicaba esto. Este tipo de cosas que pone un más se llaman modificaciones. Es como que te dice, mira, todo el texto que has seleccionado tiene el formato que me has pedido, pero como tocaste algo en el otro programa, hay algo que no se ha forzado a modificar. Entonces, cuando quieres forzar a que se ponga siempre este estilo, haces lo sencillo de Alt y un clic. Desaparece el más, ¿vale? Si no, otra cosa que se puede hacer es seleccionar aquí y decir borrar modificaciones. Es exactamente lo mismo. Bien, ahora todo el texto ya tiene el texto corrido, el formato. Es el primero que se suele poner, ¿por qué? Porque es el que más abunda. Entonces, a partir de ahí empezaremos a crear este y meteremos este, empezaremos a crear este y meteremos este, crearemos este y meteremos este, pero siempre el que más abunda va a ser ese, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. A continuación, vamos a crear otro estilo de párrafo muy común que va a estar basado en este, lo cual quiere decir que va a ser idéntico. Para crear un estilo basado en otro estilo hay dos maneras. Mirad, la primera manera es, no voy a seleccionar nada, voy a clicar en párrafo básico, que es una buena costumbre que os recomiendo, le voy a decir nuevo estilo de párrafo, y aquí en donde dice basado en, yo puedo elegir en cuál quiero que se base. En el momento que yo le digo que quiero basarlo en, lo que sucede es que el estilo que estoy creando cogerá todas las características de la anterior, absolutamente todas. Ese es el método número uno de crear estilos basados en otro estilo. El método número dos es, simplemente clicas aquí en este estilo que se quede resaltado en azul y le dices, no estilo de párrafo. Cuando tú creas el estilo, ya él ha deducido que lo que quieres es basarlo en, así que por ejemplo aquí, pues le podemos decir 02, sin sangría. Este estilo que vamos a hacer, ¿cuál es? Entonces, este estilo es este. Cuando hay un texto que es el primer párrafo, después de un encabezado, este es el encabezado, entonces normalmente no se le hace sangría de primera línea. Igual que aquí, porque se presupone que el ojo ya sabe que detrás de este título se va a leer aquí. Es solamente para textos que digamos están como muy pegaditos, pegaditos, que es más difícil que se suele hacer la sangría de primera línea, pero el primer párrafo no se suele sangrar. Entonces, para este tipo de párrafos que habrá muchos, por ejemplo aquí, o aquí, lo que vamos a hacer es crear este estilo, que tiene exactamente las mismas características, porque tiene el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, el mismo interlineado, todo es idéntico. La única diferencia es que en sangría de primera línea le vamos a poner aquí un cero. Cero tabulador, ok. Y ya está. Luego lo aplicaremos más adelante. Bien. Lo primero que vamos a hacer también a continuación es darle a ver los caracteres ocultos. Esto desde el principio que empiezas a trabajar con texto, hay que ponerlo. Mostrar caracteres ocultos. ¿De acuerdo? Os recuerdo que cada calderón significa un salto de párrafo, cada punto medio significa que hay un espacio, etc. Cuando veáis una almohadilla significa que ahí termina el artículo, es decir, que todo este texto en realidad forma parte de uno solo, es como un único marco, es como si fuera un único marco, aunque son varios, un único artículo. Artículo, pensad siempre en un artículo como si fuera de una revista. Por eso se llama artículo. Vamos ahora a empezar a ver qué son las páginas maestras. Mirad, las páginas maestras yo también las llamo muchas veces pliego maestro. ¿Por qué? Porque aquí viene de regalo siempre una página maestra. Esta página maestra en realidad son dos, es la página par y la página impar. Ambas juntas forman lo que se llama un pliego, por eso yo le llamo el pliego maestro. Las páginas maestras siempre tienen un nombre, que empieza por una letra, un código que puede ser de tres caracteres, y luego el nombre que tú le quieras dar. Esto que aparece con una A por defecto, tú lo puedes cambiar, tanto el nombre como esa abreviación. Es simplemente utilizada por el programa para esto, para tú poder ver que determinada página, digamos, está basada en esta. Básicamente lo que me quiere decir es, mira, esta página que viene de regalo, es la que tú has utilizado para aplicar a esta página, a esta y a esta. ¿Qué significa una página maestra? Una página maestra es una de las grandes características que tiene este programa, que no tiene, por ejemplo, Illustrator, y que es lo que lo hace mucho más potente. La otra gran característica que tiene este programa, que no tiene Illustrator, es el hecho de que en InDesign tú puedes meter decenas y decenas de fotografías con muchos píxeles, fotografías que tengan calidad para ser impresas a muy buena calidad, a alta resolución, y el programa, según tú las metes, te las va haciendo unas copias a baja calidad que te permite trabajar con ellas. En Illustrator eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces la gran ventaja, que el programa tiene páginas maestras. La otra gran ventaja, que puedes usar un montón de fotos y no peta el programa. Otra gran ventaja, hombre, los estilos de párrafo tienen una cantidad de parámetros que ni de broma, tiene Illustrator y además la versatilidad que te ofrecen aquí no te la ofrece Illustrator ni de broma. Características que lo hacen más interesante, muchísimas más, que no os puedo contar, pero esas tres son como las principales. Entonces, ¿qué es una página maestra? Mirad, para comprenderlo, voy a hacer una explicación muy muy rápida. Yo me voy a meter dentro de la edición de páginas maestras. Aquí están las páginas normales, yo a esto le llamo páginas normales y yo a esto le llamo página maestra. Entonces, si yo quiero meterme dentro de la página maestra a editarla, yo le doy doble clic aquí a la miniatura o doble clic aquí al nombre, donde prefieras, y entonces como que se me cierra el entorno de trabajo normal y se me abre este entorno de trabajo de página maestra. ¿Qué sucede aquí? Si tú, por ejemplo, quisieras que este marco, que por cierto, esto es un marco de texto principal, que viene de regalo, solo, 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 si marcas esto que os he dicho antes, ¿vale? de marco, si no lo marcas no te va a venir de regalo. Bien, si tú por ejemplo quisieras que este marco tuviera un color de fondo, por lo que sea, pues yo voy a decir aquí, que esto tenga un color de fondo, y a este, pues le voy a poner otro distinto. ¿Vale? Estoy trabajando en la página maestra. Me voy a salir del entorno de trabajo de página maestra. ¿Cómo me salgo? Dándole doble clic a cualquier página, tú le das a la página 1, y mirad lo que quiero que os deis cuenta. Automáticamente se ha coloreado, todas las páginas del documento se han coloreado del color de la página maestra. ¿Por qué? Porque existe una vinculación entre esta página maestra y estas páginas normales. La vinculación ya viene, digamos, de fábrica. Más adelante os contaré cómo hacer vuestras primeras páginas maestras y cómo vincularlas. Cómo decir, quiero que esta esté con esta, esta esté con esta, eso mejor en otro ejercicio lo vais a ver mucho más claro. Esto para comenzar, que sepáis simplemente que si yo quiero cambiar ahora este color y le quiero poner otro, pues me salgo y ya se ha cambiado en todo el libro. ¿De acuerdo? Es una de las grandes ventajas. Pues nada más. Vamos a darle doble clic, vamos a quitarle estos colores, que no los quiero para nada, y vamos a hacer cosas útiles con las páginas maestras. Por ejemplo, ¿qué? Pues algo que lleva toda la publicación, si yo miro el PDF, algo que lleva toda la publicación es, por ejemplo, el número de páginas. Es una cosa que está en todas las páginas, situada en el mismo lugar, con el mismo aspecto. Eso es algo que tienes que meter a la fuerza en una página maestra. Porque si no, tendrías que meterlo página a página y es absurdo. Otra cosa que también, los folios explicativos. Se llaman folios explicativos a la cabeza. Si estuvieran abajo, folios explicativos al pie. Y esto es otra cosa que está común en todas las páginas. Menos en la portada, la contraportada, otro tipo de páginas que ya iréis viendo. ¿Vale? Pues aprovechando, no siempre se trabaja así como vamos a trabajar ahora. ¿Vale? Esto es como una práctica muy inicial de InDesign. Se puede llegar a complicar mucho. Vamos a empezar haciendo, perdonadme, el folio explicativo. Bueno, pues para ello, vamos a empezar haciendo un marco nuevo. Cuando hagáis un marco nuevo, cosas fundamentales que tenéis que hacer siempre. Esto, trabajo con InDesign, es un poco de ser ordenado y ser metódico. Si no sois personas metódicas y un poco robots, tenéis que empezar a daros cuenta que para trabajar con este tipo de programas no hay otra forma. Mira, si yo selecciono esta herramienta y aquí está seleccionado un estilo, que es lo más común, cuando crees el cuadro, automáticamente se te va a poner el texto que metas con este estilo. Me digo que hay que ser muy metódico, porque cada vez que coges esta herramienta, tu ojo automáticamente tiene que ir para acá. Y tú tienes que ser capaz de enseñarle, a decirle, mira, si cojo esto, miro aquí. ¿Quiero este estilo? No. Quiero el básico, porque quiero empezar de cero, ¿vale? Entonces siempre tienes que coger la herramienta, mirar aquí. Automáticamente también cuando coges... O sea, tienes que mirar también aquí para ver que no se te va a colorear el marco, en fin. Son cosas que ya iréis aprendiendo. Voy a arrastrar. He hecho un marco, de cualquier manera. Voy a escribir este texto ahí, práctica de iniciación in design. A ver, práctica de iniciación in design, por favor. Una cosa fundamental es que es design, ¿vale? No es design. Design. Ok, he escrito práctica de iniciación in design. Tengo el párrafo básico. Quiero que esto esté justo de la anchura de la caja tipográfica. ¿Veis que aparecen unas guías inteligentes de color verde? Basta con que tú cojas la flecha negra, te intentes acercar aquí y te va a decir, vale. Justo ya mide como tu caja tipográfica. No os preocupéis de que esté más ancho, que esté más alto, ni nada. Ahora veréis cómo se modifica. Lo que quiero hacer ahora es ajustar. La altura del marco, cuando le deis doble clic a este cuadradito blanco, a este de aquí, se ajustará la altura. Igual que si le dierais doble clic a este de aquí, se ajustaría la anchura. Y si le dierais a esta esquina, se ajustaría en anchura y altura. Vale, le vamos a dar así porque lo que quiero es que el marco de texto ocupe toda la caja. Os recomiendo cuando hagáis encabezamientos, cuando hagáis este tipo de folios y tal, que siempre intentéis que coja toda la caja. Va a ser mucho más útil a largo plazo. Hacedme caso. Y luego yo quiero que esta caja esté a 15 milímetros de la parte de arriba. Fijaos que una cosa curiosa es que InDesign, a diferencia de Illustrator, tiene el punto de referencia por defecto de todo lo que dibujas ahí. En Illustrator solía ser así, pero lo cambiaron. Entonces, que sepáis que va a ser distinto. Cuando trabajas Illustrator InDesign, esto aparecerá siempre aquí. Yo quiero que la parte de arriba del marco esté a 15 milímetros. Ya sé que de aquí a aquí hay 15. La altura me da igual. ¿Qué más? Ahora voy a duplicar este marco porque realmente es prácticamente el mismo texto con la misma tipografía. Solamente que aquí está alineado a la izquierda y aquí a la derecha. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Mayúsculas. Alt. Fijad lo que hago. Arrastro primero. Mayúsculas para que sean horizontales. Alt para que se me duplique. Y cuando la guía inteligente morada me dice, estás justo en el medio, suelto el ratón y ya suelto las teclas. Aquí, doble clic. Voy a escribir la página web de esta mujer que es súper interesante. Y que es de donde he sacado el texto que he utilizado para esta práctica inicial. Ahora vamos a darle formato al texto. Para ello vamos a crear un estilo de párrafo. Mirad, los estilos de párrafo, cuando yo os comento que los basemos unos en otros, básicamente es por si, eso lo expliqué en otro ejercicio, por si el día de mañana decidimos cambiar la tipo, que se nos cambien todas aquellas cosas que tienen la misma tipo. En este caso he utilizado la Adobe Garamond, pues obviamente para el texto corrido normal, que es este, pero si tú decidieras cambiar esto o el tamaño o lo que sea, lo lógico es que también se te cambiara los párrafos que no tienen sangría, como estos, ¿no? Y resulta que también hemos elegido esa misma tipografía para hacer el folio explicativo, con lo cual voy a asociar de nuevamente este estilo a este estilo. No al de texto corrido porque tiene una sangría, sino que lo voy a asociar a este estilo, al del párrafo sin sangría, ¿vale? Y así, si mañana cambio esto, pues automáticamente se me cambiará aquí. Imaginaos por lo que sea que necesitáis que esto tenga una tipografía y esto otra, no pasa absolutamente nada, tú cambias esto, este se te cambiaría, y tú te vas a este estilo y le dices, mira, que lo quería en Garamond, y lo dejas en Garamond y ya está, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero yo de momento todo lo que se pueda vincular me parece interesante para ganar tiempo. Pues nada, en esta ocasión vamos a hacer el estilo de otra manera. En este caso si queramos seleccionar las dos cajas, vamos a ir haciendo los cambios mientras los vemos. Vamos a decirle estilo de párrafo, nuevo estilo de párrafo. Cuando tienes algo seleccionado y quieres ir viendo cómo cambia, fundamental, tiene que estar marcada la casilla, aplicar el estilo a la selección y previsualizar, si no, no vas a ver cómo cambia nada. Le vamos a decir el 3, que se va a llamar folio explicativo. Básicamente está basado en el sin sangría, como veréis ahora cambia el tamaño y el tipo de letra, pero tiene una curiosidad, y es que la alineación, bueno, los caracteres básicos no es regular, es italic, y lo más interesante es que en la alineación, para que una esté a la izquierda y el otro esté a la derecha, existe un tipo de alineación muy peculiar que se llama hacia el lomo. Cuando tú alineas algo hacia el lomo, lo que hace es que según donde esté la caja de texto, se pondrá hacia el lomo del libro. El lomo del libro es a la parte, digamos, por donde se encuaderna. Vamos a decir que aunque esto es el medianil en realidad que se llama, pero este sería el lomo, ¿ok? Entonces, eso sería hacia el lomo y esto sería hacia el lado opuesto del lomo. Esta simetría es muy común en diseño editorial, por eso viene esta característica, porque es muy común. Y además, le vamos a cambiar el color, para que no sea negro puro, le vamos a meter una trama, ¿vale? En color de caracteres, en negro, le decimos matiz 70%. Ya os explicaré en otro vídeo qué es el matiz o trama, se suele llamar así y es un concepto fundamental. Ok. Me voy a salir un momento de la edición de página maestra, solo para que veáis cómo se ha puesto el folio explicativo en todas las páginas. Si en algún momento queréis ver cómo quedaría el trabajo impreso y no queréis ver estas líneas, ni estas líneas, no, le dais a la W, ¿vale? Y queda limpio, limpio, queda como se vería impreso. Voy a dejarlo otra vez, W. Muy importante, cuando le dices a la W, por favor, no tengáis el cursor metido dentro de una caja, porque entonces empezaréis a escribir W y no os daréis ni cuenta. Todo lo que aparezca con líneas punteadas son cosas que están dentro de una página maestra. Y al estar dentro de una página maestra, lo inteligente y lo interesante es que no se pueden modificar por error, no te deja tocarlas y a priori no se van a poder cambiar a menos que tú lo fuerces. Si tú quisieras cambiar solo este por lo que fuera, querías quitarlo de aquí, tú al programa le puedes decir, mira, comando mayúsculas click y este de aquí, por lo que sea, lo quiero más grande o lo quiero borrar, que es lo más lógico. Y solo aquí se te va a cambiar, ¿vale? Pero eso es porque he hecho comando mayúsculas click, si no, te va a quedar bloqueado siempre. Lo interesante de las páginas maestras, lo que os he dicho antes, si tú quieres que se te cambie en todas las páginas algo de golpe, te metes aquí dentro y lo cambias. Pero si se trata, por ejemplo, de una característica del formato de texto, ni siquiera es necesario que te metas dentro de la página maestra. Si tú sabes que el estilo 3 es el que está dentro de la página maestra, al modificar el estilo 3, tú le dices, por ejemplo, color rojo. Automáticamente, al modificar el estilo 3, se ha modificado el texto que está aquí dentro, con lo cual se ha modificado todo el texto que está aquí. Aquí, ¿lo veis? Esta es una de las gracias que tiene InDesign, que jamás tendrá Illustrator y que te permite trabajar 10 veces más rápido. Bien, vamos a continuar haciendo lo que sería el número de página. Para ello, me meto nuevamente en la página maestra y voy a volver a hacer un nuevo marco de texto, pero como os dije antes, es selección herramienta y quiero esto o no, quiero párrafo básico. Hago un marco de texto. Tenéis cuidado porque aquí hay uno y como aquí hay uno, cuando te acercas, cambia el cursor del ratón. Cuando el cursor del ratón tiene ese aspecto, significa aquí no hay nada, puedes hacer un marco. Cuando tiene este otro aspecto, significa aquí sí hay texto, hay un marco, con lo cual no arrastres porque no vas a poder crear nada. Vale, pues yo hago así, nuevamente con las guías inteligentes, me da flecha negra, para cerciorarme de que está perfecto, hago así, hago así, perfectito. Me meto dentro del estilo, estoy con párrafo básico. Voy a meter un número de página. ¿Cómo se mete un número de página? Bien, los números de páginas son una cosa que cambian obviamente en cada página, con lo cual no puedes tener que hacerlo manualmente. Sería una locura cuando tienes libros de 200 y 300 páginas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que automatizarlo. ¿Cómo? Por los programas de edición de texto todos tienen una forma de automatizar el número. En el caso de InDesign sería texto, insertar un carácter especial, marcadores. ¿Qué es un marcador? Ya lo anticipo. Los marcadores se le llaman a todos esos, digamos, textos que aparecen en la página que son automatizables, que pueden cambiar de forma automática según varíen unas características. En este caso, dentro de marcadores, lo que yo quiero es el número de página actual. Atajo, comando mayúscula alt, n, de number. Aparece una letra mayúscula a. ¿Qué sentido tiene esto? A ver, no podría aparecer un 1 o un 2 porque entonces, digamos, no tendría sentido, no sería como automático, ¿no? La gracia está en que cuando yo he puesto esto aquí, si me voy a la página 2, ahí pone 2, pero si me voy a la 4, ahí pone 4. Esa es la gracia. Por eso aquí no podría poner ni 2, ni 4, ni 1. ¿Por qué pone una A? ¿De automático? No, no tiene nada que ver. La A es precisamente de esto. Por eso dije que esto se puede cambiar. Cuando estéis con una página maestra trabajando y pongáis un número automático, lo que pondré aquí como automático siempre será el prefijo de la página maestra, ¿vale? Si aquí pusiera B, aquí saldría una B. Si pusiera C, aquí saldría una C. Bien, a este tipo de números yo particularmente le quiero poner un adorno que es esto, ¿lo veis? Son dos plecas. Quiero poner pleca espacio, número, pleca. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué hago? Pues me acerco aquí, me meto y le digo, a ver, pleca, alt, 1, espacio, me vengo para acá, espacio, alt, 1. Ya tengo el número entre plecas, ¿vale? Pero, además, le quiero dar una característica de formato y lo quiero alinear al centro. ¿Por qué yo hago el número que coja toda la caja y no que se ponga aquí en medio? Porque alguien podría decir, no, hombre, el número de páginas se hace así. No, el número de páginas no se hace así. El número de páginas se hace así. ¿Por qué? Porque si después decides que el número de páginas va alineado al centro, mirad, solo con cambiarle la alineación iría al centro. Si decides que quiere ir a la derecha, así. Se pierde mucho menos tiempo en cambiar esto que si hubieras hecho una cajita pequeñita y la hubieras andado moviendo para acá, ¿vale? Es mucho menos lioso. Yo os digo que a la larga es mejor que os acostumbréis a trabajar así. En cualquier caso, nosotros vamos a trabajar siempre con estilos de párrafo, no manualmente. Manualmente solo es para algunos cambios muy concretos. Así que, venga, vamos a darle un estilo a esto. Pero antes, voy a ajustar la caja, selecciono la caja, incluso si queréis, mira, puedo hacer lo mismo de antes, puedo hacer así, mayúsculas alt, espero que salga la guía inteligente, selecciono ambas y le digo que quiero un estilo de párrafo. Este se va a llamar folio. Folio numérico, ¿vale? Que es el número de página. ¿Qué pasa? En realidad el folio también tiene el mismo estilo que el folio explicativo. También es una garamón en cursiva, con lo cual le voy a decir, mira, tómame como referencia el estilo anterior. De manera que si alguien cambia el 1, cambiaría automáticamente el 2 y el 2 cambiaría al 3, el 3 cambiaría al 4, que es este. Están, digamos, en cascada, ¿no? Están enlazados entre ellos. Bueno, en cascada realmente no sé si se refiere a eso, más bien es... enlazados. ¿Y qué más? Pues creo que el número de páginas lo único que tiene es la alineación al centro. Aquí en sangría y espaciado le vamos a decir alineación al centro. Y ahora tenemos que colocar, vamos a darle a OK, tenemos que colocar estos dos a 12 milímetros de la parte de abajo de la página. Con lo cual le voy a decir aquí abajo punto de referencia ahí y le voy a decir coloca la parte inferior del marco a 12 milímetros del borde inferior de la página. Bueno, pues esto es muy sencillo si os recuerdo cuánto mide la página. La página mide 240, pues 240 menos 12. ¿Vale? Así estoy consiguiendo que la parte de abajo esté a 12 del borde. Bueno, pues ya tengo folios explicativos, ya tengo folios numéricos, ya tengo dos marcos de texto principal que enseguida los vamos a modificar para que los veáis. Pero antes me voy a salir. W, base, todo perfecto. Cualquier página que yo introduzca nueva ya vendrá con su folio y numerada. Mirad, si yo le doy por ejemplo a este botón que me crea una página nueva, ya me sale con su folio, con su número, etc. ¿Vale? Bueno, volvamos a las páginas maestras. Una de las cosas que os dije es que los marcos de texto principal, pues una de las características que tiene es que te pone aquí en la página un marco de regalo. Y además te lo mete aquí dentro de la página maestra. Esto no lo he dibujado yo, lo ha dibujado el programa. Y esto no lo he enganchado yo, lo ha enganchado el programa. Cuando veáis este icono es que este tipo de marco es de los que se llaman principal. No os voy a dar una explicación ahora de qué es un marco principal, pero básicamente una de las ventajas que tiene es que cuando tú creas otra página maestra con marco de texto principal y quieres asociar esa página maestra, se va a poder reemplazar. O sea, automáticamente todo el texto que está aquí colocado se colocaría... Voy a hacer una prueba muy, muy, muy rápida, ¿vale? Pero súper rápida. Nueva página maestra, esto no lo hagáis. Voy a decir una página maestra nueva y aquí dentro me voy a meter y voy a hacer un marco de texto. Aquí voy a clicar para que sea principal. Este también es... Voy a hacer que sea principal. Estos dos los voy a enganchar. Esto no os preocupéis si no lo entendéis, porque la idea es solo que comprendáis cuál es la gracia de los marcos de texto principal, ¿vale? Vale, básicamente acabo de crear una página maestra con varios marcos de texto principales. Si yo esto lo arrastro aquí, pues lo dicho, si yo arrastro aquí, mirad, como esta página tiene un marco de texto principal, me voy a arrastrar aquí también, ¿qué sucede? Bueno, esto que estoy haciendo de arrastrar es para asociar esta página a esta maestra y esta página a esta maestra. Lo que sucede es que el texto fluye, ¿de acuerdo? Porque al decirle que es principal es como decirle, mira, el libro tiene un marco único a través del cual fluye todo el texto del libro. Por eso os he dicho que se suele hacer con los libros de lectura, porque los libros de lectura comunes en los que no hay fotos, los libros técnicos no se suele hacer tanto. Cuando digo técnico me refiero a los libros que tienen muchas fotografías a toda página y todo eso, eso no lo llevan. Pero los que solo llevan texto, mucho texto, lo suelen llevar por eso. Porque hay como un gran texto que abarca todo el libro. Y ese es el marco principal, ¿ok? Vale. Vamos a continuar haciendo... Ah, sí, lo que os decía. Al haber metido el marco de texto principal aquí, una de las cosas buenas que tienen las páginas maestras es que si tú te arrepientes del tamaño de la caja tipográfica, la caja tipográfica es esta parte que viene en magenta, ¿vale? Que se llama mancha o caja tipográfica. Si tú decides que esto, por ejemplo, tiene que ser más corto, cuando tú te vas para acá, ¿veis? Todas las páginas tienen menos texto. Entonces es genial porque en cualquier momento te puedes arrepentir del tamaño de tu caja. Y cuando vienes para acá, todo el libro cambia, ¿vale? Otra cosa que no os he dicho es que también las páginas maestras tienen sus propios márgenes, luego lo veremos. Estoy dentro de la página maestra y no voy a cambiarle el tamaño al marco, pero lo que sí voy a hacer es que voy a dividirlo en dos columnas. Antes os dije que al crear un documento nuevo, el programa te da a elegir crearle columnas, y son como unas guías moradas, ¿no? Yo no las suelo usar, yo lo que hago es esto. Yo selecciono esta caja y le digo botón derecho, opciones de marco de texto. Entonces, donde dice general, ahí puedes decirle un número de columnas fijo. Le puedes decir que tenga dos columnas. ¿Veis? Al haberle dicho dos, él me parte como la caja de texto en dos columnas. Pero la ventaja de esta forma de trabajar es que es solo una caja de texto. No son dos cajas sueltas, que eso es lo que te hace el otro método que yo no uso. Siempre va a ser mucho más limpio y mucho más fácil de modificar este sistema de trabajo. De hecho, este sistema de trabajo lo incorporó InDesign hace como 7-8 años, porque antes no se podía. Antes, si tú querías que un texto fuera a dos columnas, no te quedaba más remedio que hacer algo así. Mira, tenías que tener una caja, otra caja y aquí otra columna. Entonces, era un poco rollo, porque si en algún momento tú decidías que no querías esto, sino que querías la columna entera, era mucho trabajo tener que cambiar página a página todo o tenías que andar cambiándole la página maestra. En fin, yo personalmente pienso que es mucho menos destructivo el método que os estoy enseñando, que es seleccionar las dos cajas, así termináis antes, botón derecho, opciones de marco de texto, dos columnas y de corondel le vamos a poner 14 puntos. ¿Vale? ¿14? No puede ser. 14 milímetros no. 14 pt. Importantísimo. Ok. Mirad con lo que ha pasado. Cuando me voy a las páginas normales, ahora resulta que todo el libro ahora tiene el texto en columnas. Le doy a la W y se ve perfectamente el corondel ciego. Lo veis, ¿no? Otra cosa importante es equilibrar columnas. Mirad, se equilibra columnas. Esto ya es una opción de cada uno. Me voy a meter aquí para que comprobéis qué pasa. Cuando selecciono otra vez las dos cajas y le digo botón derecho, opción de marco de texto y le digo equilibrar las columnas, le voy a dar ok, aparentemente no sucede nada. Lo que hace es que el programa no me las ha equilibrado. Está equilibrado. Oh, ¿por qué? Ey, qué he hecho. Vale, vale, vale. Porque esta es una opción que se ve que no funciona en la página maestra. Por algún motivo esto no funciona en la página maestra. Vale. Pues como no funciona, la vamos a meter a manita. A manita significa, yo quiero que veáis lo que hace. Si yo a este marco le digo botón derecho, he hecho opciones de marco y le digo equilibrar columnas, pues veis lo que sucede. Las columnas se equilibran. Es decir, nunca te va a quedar una columna llena de texto y otra vacía, sino que te van a quedar las dos llenas hasta el punto que acabe. Esto está muy bien para los finales de capítulo. ¿De acuerdo? Es interesante. A ver, no quiero introducir aquí el concepto de estilo de objeto porque todavía es pronto, pero lo voy a hacer a mano página a página pero que sepáis que si quisierais hacerlo rápido esto no sería lo correcto. Lo correcto no sería ir página a página diciéndole porque entonces que te puedes morir, vamos. Habría que ir, digamos, haciendo un estilo de objeto y poniendo el estilo de objeto a todo y seguro que algo habré hecho mal porque indica de alguna manera de que también lo haga desde el principio. Pero bueno, vamos a ir guardando que esto para empezar es un buen momento para guardar. Bien, vamos a continuar. Una cosa que no hemos hecho es que hemos quedado el pliego maestro pero no hemos cambiado el nombre. ¿Cómo se cambia el nombre? Mirad, se hace un clic aquí se ponen azules o te metes dentro como prefieras se pone azul todo y ahora le dice el botón derecho opciones también lo puedes hacer desde aquí opciones y como podéis ver el prefijo lo que os comenté antes que sirve para sobre todo esto y para los números de páginas y tal el prefijo lo vamos a dejar como una A pero el nombre aquí lo vamos a poner lo que va dentro de esta página maestra y aquí lo que va concretamente es el marco principal una época que se llamaba marco maestro marco de texto maestro y aquí van los folios tanto el explicativo como el numérico ¿vale? Bien vámonos a la página 1 vámonos si quieres incluso a la página 2 para irnos a una página lo que hago es que le doy aquí doble clic ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es aprender una realidad una herramienta muy básica de trabajo con textos largos que es la rejilla tipográfica o rejilla base la rejilla tipográfica o rejilla base lo que hace básicamente es mostrarte unas líneas no imprimibles que hace que todas las líneas de texto de las dos páginas de las dos columnas o de las cuatro columnas vayan alineadas ¿de acuerdo? incluso se puede utilizar para hacer composiciones de títulos y de texto que sean mixtas y que todas tengan el equilibrio porque siguen esas líneas de rejilla base lo primero que hay que hacer es visualizarla le damos al menú ver le decimos cuadrículas y guías y el programa lo llama cuadrícula base yo no lo llamaría cuadrícula porque está mal traducido no es una cuadrícula es una rejilla pero bueno la rejilla base no sirve de nada solo con mostrarla aquí lo que sale son unas líneas azules hay que configurarla al incremento que tú quieras normalmente este incremento suele coincidir con el tamaño del interlineado ¿eso dónde se hace? pues se hacen preferencias in design preferencias cuadrículas si tenéis un windows tenéis que ir a edición aquí abajo pondrá algo así como opciones o algo así cuadrículas y aquí lo que vamos a decirle es que el incremento de cada línea sea 14 puntos porque en este ejercicio concretamente el interlineado es de 14 por eso quiero que sea de 14 ahora tengo que decidir dónde quiero que empiece la primera raya de la primera de la rejilla se puede decidir que empiece arriba de la página una distancia del principio de la página yo le voy a decir que lo que empiece con respecto al margen superior o sea que solamente las líneas aparezcan dentro de lo que es la mancha la caja tipográfica le voy a decir a 0 milímetros del margen superior es fundamental bueno quiero que os fijéis aquí donde dice umbral de visualización esto significa que como la rejilla tipográfica es muy molesta porque son muchas rayas digamos que a partir de un ciento nivel de zoom el que tú especificas aquí deja de visualizarse miradle darle a ok lo que va a pasar es que como hemos puesto aquí que empiece a 0 milímetros del margen superior desaparecerán estas que están por aquí fuera del margen y aparecerán solamente dentro de la caja tipográfica de acuerdo pero además si me echo hacia atrás deja de verse la rejilla de acuerdo porque hemos especificado que solo se vea a partir del 75% fijaos que aquí arriba pone 50% de zoom en el momento que esté 75% se empieza a ver y más cerca también bueno como os comentaba la rejilla no basta con visualizarla y no basta con decirle cómo queremos verla qué incremento y desde dónde esto es una herramienta que en principio así sería visual y no sería útil pero para que sea útil hay que decirle al texto que se esfuerce a apoyarse sobre ella ahora mismo podéis ver cómo el texto no está para nada apoyada alguien podría pensar que bastaría con con haber hecho los cálculos suficientes para que la primera línea estuviera aquí y la siguiente ya a 14 puntos sí pero es mucho más sencillo trabajar de esta manera ¿de acuerdo? ¿cómo hacemos entonces? pues vamos a editar el estilo de párrafo principal el que se llamaba texto corrido voy a aprovechar para ver que tengo los estilos de párrafo los tengo desordenados entonces lo que voy a hacer es ordenarlos por orden alfabético aquí en el panel de estilos de párrafo le doy al desplegable y le digo ordenar por nombre como yo los tengo numerados se me ordenan del 1 al 4 bien sin tener nada seleccionado muy importante le voy a dar doble clic al estilo de texto corrido y en un apartado que se llama sangría y espaciado aquí hay una parte que se llama alinear con la cuadrícula de momento está en ninguna es decir ninguna línea si despliego le puedo decir que todo el texto que lleve este estilo de párrafo esté alineado con con la cuadrícula es decir todas las líneas de este estilo que se posen sobre la cuadrícula y luego para casos muy muy particulares también se puede alinear solamente la primera línea ¿vale? pero lo normal es esto decirle todas las líneas ¿vale? como el estilo 2 está basado en el 3 y el 3 en el 2 etc fijaos como todos los todas las líneas del libro se posan ala sobre la cuadrícula sobre la rejilla mejor dicho a mi no me gusta llamar la cuadrícula porque no es una cuadrícula ¿veis? dentro de una misma página todas las líneas van juntas y en la página paralela van juntas también en la página contigua van juntas con lo cual esa es la utilidad de la herramienta problema aquí se me ha producido un texto desbordado ¿eso por qué es? voy a meter dentro de lo que sería el marco o sea la página maestra que hemos hecho antes y fijaos como se ha desbordado el número de página a ver esto simplemente es porque yo he forzado a que este texto se pose sobre la rejilla le voy a dar doble clic aquí para que me muestre todo el texto completo y ahora resulta que claro he forzado a que se pose sobre la rejilla pero además en preferencias le dije que la rejilla estuviera solo a partir de aquí bien hay mucha gente que decide poner la rejilla desde el borde de la página ocupando todas las páginas y hacer que los folios los números todo esté alineado a la rejilla esto es necesario en algún tipo de trabajo en este trabajo por ejemplo no va a ser necesario lo que vamos a hacer es simplemente para que no se nos desborde vamos a editar este estilo de párrafo el de folio explicativo aprovecho para deciros una cosa mira las opciones las opciones que vemos en los estilos de párrafo siempre están en el panel de párrafo comando alt saco el panel de párrafo simplemente que sepáis que si alguna vez tenéis que manualmente por ejemplo desactivar algo como la rejilla sería seleccionar la caja y darle a este botón de aquí que es no alinear con la cuadrícula base entonces se me arregla pero yo en lugar de hacerlo manualmente pues casi que prefiero decirle que voy a editar el estilo de folio explicativo y en el apartado que he dicho antes sangría y espaciado le voy a decir alinear ninguna línea de esta manera se me está arreglando tanto este folio como este folio y luego los números de página como están basados en el folio pues también se me arreglan ¿de acuerdo? porque digamos que todo lo que le quites a un estilo se le va a quitar a los que estén basados en él muy bien pues de momento vamos a dejar esta primera parte del ejercicio aquí y continuaremos en una siguiente hasta otra